Nuestros jóvenes se están perdiendo por culpa de los papás Porque los papás de hoy en día son modernos, son tolerantes Haz lo que quieras hijo, toma este celular y en ese celular él le oye música mundana En ese celular le ve pornografía, en ese celular pasa chateando hasta las 2, 3 de la mañana con la novia En ese celular se conecta con la novia y le dice vamos a una visitita por ahí Nos escondemos en un cuarto, cometemos fornicación y después vamos a la iglesia Te alabarán oh Jehová todos los reyes Aleluya Y Dios siente que le tiran sacos, culebras, telas de araña, insultos para el cielo Porque él recibe la alabanza de un pueblo puro, limpio, santo, lavado con la sangre del cordero La iglesia que alaba a Dios no es cualquiera, el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa ¡Alaba lo que él vive para siempre! Y la mayor responsabilidad está sobre los papás Sobre los papás Yo, y estoy hablando esto con fundamento y lo dije ayer porque ayer casi nadie vino a la iglesia Y lo que estoy hablando lo estoy hablando porque tengo fundamento Soy testigo ocular De muchachitas de nuestra iglesia, miñitas que les han dado celular Y graban músicas mundanas donde ponen su fotografía Haciendo señales oxenas que si usted papá se diera cuenta Se caería al suelo de la vergüenza que le causaría Esos son los hijos de los cristianos hoy Y nosotros lo que hacemos es taparle el pecado Taparle el pecado, nos volvemos cómplices del pecado Y somos cómplices de la destrucción de nuestra familia, de nuestros hijos El diablo se mete a la casa Y después decimos, tú muchachito rebelde Que no hace caso, que no es obediente Que no le está yendo bien en la escuela ¡No! Contribuya con Dios Y a usted le va a ir bien y a su familia ¡Gloria a Dios! ¡Hagamos las cosas bien! ¡Esto no es un juego! Y como los niños de hoy son muy listos Nacen con el celular Desde que lo saque usted del hospital Lo primero que usted le compre es un muñequito para que teclee ¡Gloria a Dios! Ellos saben Y cuando papá le dice ¡Ah! ¡Ah! ¡Tráigame el celular! ¡Quiero chequearlo! Y viene el niño y dice ¡Papá! ¡Ay! ¡Me metí aquí a Instagram! ¡Ok! ¡Voy a... ¡Delete! 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 ¡Borró todo! Y viene el papá y la mamá dicen ¡Ay! Este niño que yo tengo ¡Sí que es un ejemplo! ¡Sí! Es un ejemplo para borrar las cosas malas Cuando usted le va a chequear el celular ¿Verdad que sí? ¡Alaba a los que él vive! Jesús dijo esta palabra Un poco de levadura leuda toda la masa Y hay algunos de ustedes que se han ido repalando hacia el mundo poco a poco Y ya no tienen apariencia de cristianos Sino de inconverso dentro de la iglesia El Señor reprenda al diablo Es mejor que te detengas Y quites la levadura que el diablo te ha puesto Y vuelve a la senda antigua Porque el camino de Dios sigue siendo el mismo Los hombres cambian Las mujeres cambian Aleluya Las sociedades cambian Los pueblos cambian Pero la palabra de Dios permanece para siempre La Biblia dice El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra ¡Permanece para siempre! Primero que todos hacemos ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se derrama la gloria de Dios? ¿Por qué no se siente el Espíritu Santo? ¿Por qué no hay libertad? ¿Por qué no hay gozo en la iglesia? ¡Oh, gloria a Dios! Empezamos a pensar Que la culpa la tiene Dios Dios no tiene la culpa Dios sigue estando en el mismo lugar Donde nosotros lo dejamos ¡Dios sigue siendo fiel! ¡Dios sigue siendo fiel!